Si ya has superado el asombro de ver las increíbles auroras boreales en los cielos españoles el pasado mes de mayo, es hora de que entiendas por qué es tan raro verlas tan al sur. Tiene que ver con el máximo solar que se acerca. El Sol tiene un ciclo de 11 años, de más a menos, y ahora se está acercando a su máximo, que es lo que explica que podamos ver auroras boreales tan al sur. Normalmente las auroras se ven en los polos porque allí es más débil el campo magnético que nos protege, pero cuando la tormenta solar es muy potente puede llegar a sacudir la magnetosfera en zonas tan al sur como la que se encuentra España. Las llamaradas solares de mayo surgieron de una mancha inmensa en el Sol de 17 veces mayor tamaño que la Tierra, que se puede ver a simple vista. Y se espera que durante los próximos meses, mientras llega el máximo solar, ese tipo de manchas aumente su frecuencia. El máximo solar llegará este año o el que viene. En ese tiempo es mucho más probable que las auroras se vean cada vez más al sur y también que sean más frecuentes los problemas de los satélites o incluso que a veces los aviones tengan que abandonar sus órbitas polares para volar un poquito más al sur. Aunque solo es posible predecir una tormenta solar con unos pocos días de antelación y las auroras son mucho menos frecuentes en los países del sur, tampoco hay que desesperar. De media en la península ibérica se producen una vez al año, aunque quizá no con la intensidad que vimos en mayo. Normalmente la mejor época del año para ver auroras va de septiembre a marzo, así que es probable que al final del verano sea un buen momento para los que estéis interesados, para que empecéis a mirar qué es lo que sucede con las tormentas solares. ¡Gracias!